Las excavaciones en una pirámide en Perú ponen al descubierto un conjunto de restos humanos. ¿Asesinaron a estos hombres siguiendo un antiguo y sangriento ritual? Descubren con nosotros pruebas de sacrificios humanos en nombre de un dios furioso. TUMBAS EN SIPAN La costa norte de Perú, uno de los desiertos más secos de la Tierra. Aquí llueve menos de un día al año. Pero en la antigüedad, una civilización floreció en este desolado lugar. Hoy en día, cientos de montañas de ladrillos de barro se elevan sobre esta tierra yerma. Los edificios más grandes reciben el nombre de Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna. Hace 1500 años, estos gigantescos templos fueron las estructuras más grandes de América. En 1995, en la Pirámide de la Luna, los arqueólogos realizaron un tétrico descubrimiento. Desenterraron más de 40 osamentas humanas cerca de la cumbre de la Pirámide, sepultadas bajo un metro de tierra. Todos habían sido brutalmente asesinados. Cabezas y miembros cercenados yacían esparcidos cubiertos por el barro. El antropólogo John Verano examina los restos mutilados. Como un detective que se enfrenta a un asesinato colectivo, apunta lo poco que se sabe de las víctimas. Todos eran hombres jóvenes, entre 17 y 30 años de edad. Y todos muestran claros indicios de haber muerto de forma violenta. Muestran señales de haber sido degollados, algunos decapitados. Otros tienen golpes en la cabeza, algunos presentan una combinación de ambos. Mientras los arqueólogos investigan su terrible descubrimiento, se preguntan, ¿por qué asesinaron tan brutalmente a estos jóvenes? ¿Quién les mató? Las personas que podrían contestar estas preguntas llevan más de mil años muertas. Pero nos susurran pistas desde sus tumbas. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Nosotros les llamamos los moches. Fueron los arquitectos de una civilización extraordinaria. Hace casi dos mil años convirtieron un desierto en un vergel. Brindaron al futuro un arte soberbio. Pero se honraban con ritos mortales. Los moches fueron uno de los pueblos mejor dotados del mundo antiguo. Pero ¿fueron también uno de los más sangrientos? El pasado esconde la respuesta. La costa norte de Perú es en la actualidad igual que en la época de los moches. Gran parte del desierto aún florece, bañado por los ríos que bajan de los Andes y rigado por redes de canales de mil años de antigüedad. Los pescadores aún ejercen su trabajo con botes de juncos idénticos a los construidos por los moches hace mil ochocientos años. Pero el pueblo mochica, que una vez gobernó esta tierra, sigue oculto entre las brumas del tiempo. Poco conocido en comparación con otras antiguas culturas americanas, como la inca y la azteca. Pero lo que sabemos sobre los moches revela unos logros extraordinarios que igualan los de sus famosos vecinos. Nadie sabe con seguridad cómo se originó la civilización mochica. Solo conocemos que surgió unos cien años después del nacimiento de Cristo, cuando la costa norte del Perú ya llevaba siglos siendo habitada. Los moches no eran unos recién llegados. Probablemente fueron los descendientes de pobladores anteriores. Pero alrededor del año cien, por razones aún por explicar, de repente evolucionaron hasta convertirse en una nueva y espectacular cultura. De pronto sometieron las fértiles tierras y regadas por los ríos que fluían de los Andes hacia el mar. Su cultura florecería durante casi 700 años. En el punto álgido de su civilización, los moches eran los señores de unos 400 kilómetros de costa. Sus habilidades en la agricultura y la pesca alimentaban una gran población, quizá más gente de la que reside en el norte de Perú hoy en día. Vivían en asentamientos construidos alrededor de sus pirámides. Algunos de estos poblados pudieron albergar hasta 10.000 personas. Pero quiénes eran sus jefes, cómo eran sus vidas y a qué dioses adoraban, sigue siendo un misterio. Y es que los moches no dejaron ningún relato escrito. Por lo que sabemos, no desarrollaron la escritura. Pero sí legaron un brillante testamento que nos habla sin necesidad de palabras. Su arte. El arte mochica es universalmente conocido. Los coleccionistas se maravillan ante su gran técnica y su insuperable originalidad. Los críticos equiparan el mejor arte mochica con las obras maestras de los griegos, los mayas y otros grandes pueblos de artistas de la antigüedad. Pero para los arqueólogos, el arte mochica descubre detalles de un mundo perdido. A través de su arte, los moches nos revelan lo que no pueden relatarnos. Vemos su aspecto, las ropas que vestían, lo que imaginaban. Cómo vivían, cómo vivían, incluso cómo hacían el amor. Artística y tecnológicamente, los moches son la civilización más notable de América. El arqueólogo de Ucla, Christopher Donan, se ha pasado años excavando en Perú. Intentando sacar a la luz los secretos de los moches en una tenaz búsqueda de respuestas a su fascinante arte. No hay ninguna otra civilización en América que haya logrado su misma calidad en la escultura. Esos reconocibles retratos de individuos, esa habilidad para crear una auténtica imagen. Hay cientos de vasijas con retratos de diferentes individuos que están tan extraordinariamente realizados que casi notas su singular personalidad. Pero algunas obras maestras mochicas representan escenas más siniestras. En docenas de vasijas exquisitamente pintadas, los guerreros mochicas se enfrentan en combate a enemigos desconocidos. Nadie sabe si estas feroces batallas se libraron contra pueblos extranjeros o contra otros moches. Durante la batalla, los guerreros mochicas capturaban prisioneros. Tras la batalla, los guerreros mostraban orgullosos a su señor los prisioneros atados y desnudos. Los sacerdotes con afilados cuchillos realizaban cortes a los prisioneros con el fin de recoger la sangre de estos en cálices. El tributo de la sangre era ofrecida por los sacerdotes a su señor que bebía la sangre de la víctima. Después, los prisioneros eran asesinados y sus cuerpos descuartizados. Los estudiosos llaman a estas espeluznantes prácticas la ceremonia del sacrificio. ¿Pero realmente se celebraban rituales como este? Durante muchos años, nadie supo si la ceremonia del sacrificio era una escena de la vida mochica o de los mitos mochicas. No había manera alguna de saber si esta ceremonia se celebraba o no. Si los moches la habían oficiado alguna vez, si estas figuras a las que hemos identificado eran realmente moches o si eran representaciones mitológicas o deidades que lo hacían en sus reinos. Los saqueos de los yacimientos mochicas frustran enormemente a los arqueólogos que investigan la ceremonia de sacrificio. En el norte de Perú, cientos de acujeros excavados por ladrones de tumbas atestan el desierto. Los campesinos pobres ganan un dinero extra vendiendo tesoros mochicas a ricos coleccionistas de arte. Los saqueadores destruyeron muchas tumbas mochicas antes de que los arqueólogos pudieran estudiarlas. La ceremonia del sacrificio parecía destinada a seguir siendo un misterio. Y entonces, en invierno de 1987, un maravilloso descubrimiento les proporcionó pruebas tan inesperadas como valiosas. A finales de febrero, tenía una bronquitis muy grave. Me resultaba casi imposible salir de la cama. El jefe de policía me llamó a medianoche y me dijo que tenía que ir inmediatamente a la comisaría. Le dije que era imposible, que estaba muy enfermo. Me dijo que en cuanto viera lo que tenían allí, se me pasaría la bronquitis. Una redada policial en casa de un saqueador condujo al arqueólogo peruano Walter Alba a la tumba mochica más importante jamás descubierta. Cuando llegué a la comisaría, me quedé de piedra. El jefe de policía fue sacando objetos de oro de una bolsa de papel, los puso encima de la mesa y me dijo mira, y dame tu opinión. Yo miraba, pero no podía hablar. Tras unos minutos, el jefe de policía me dijo ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? Le dije me resulta muy difícil creer que estoy viendo esto. Alba era testigo del arte mochica más hermoso jamás encontrado. Tesoros de oro y plata que superaban todo lo hallado hasta entonces. Y con un valor de varios millones de dólares en el mercado artístico internacional. La policía le reveló que los saqueadores habían encontrado esas piezas en dos pirámidas mochicas cerca de un pequeño pueblo llamado Sipan. Alba reunió rápidamente un equipo de excavación y empezó a buscar en Sipan. Guardias armados protegían de saqueadores y bandidos a los excavadores. Tras dos meses de duro trabajo, el equipo de Alba realizó un hallazgo sorprendente. La tumba más rica excavada en el hemisferio occidental. Una de las pocas tumbas mochicas que se libraron de los saqueos. Los arqueólogos se preguntaron quién estaría enterrado allí. A medida que profundizaban en la excavación, su asombro iba en aumento. De la tumba de Sipan salieron a la luz fantásticas riquezas. Riquezas cuyo valor científico era incluso mayor que su valor en los mercados. Y es que el hombre enterrado en Sipan poseía objetos que los arqueólogos nunca antes habían visto, pero que curiosamente se parecían a objetos representados en el arte mochica y que mostraban ritos de sacrificios humanos. Este programa llegó gracias a... Una noche en el bar, un almuerzo empresarial, una cena familiar. Bichayo Restoar, bueno para cualquier ocasión. ¡Gracias!